Música Hey, aquí suena mucho con la issue del Dr. Dre Y que es lo que cree, ya no Juan Wannabe Te lo hago a lo viejo y te entra todo el vértigo Misceláneo en mi craneo Puede que mañana sea tu puto miráculo Que te cree, ya lo ve Hey, a donde cree que va Te me acerca, te me acerca, pero te me va No te puedes acercar El mocho ve tu juego, agítase tal ego Que está hecho de pirna, que se caigan las mentiras Por aquel agujero, hasta luego Me repito, me repito, porque siempre hablo que soy fuego En mis manos están las llamas del filopax Cuál, no me ven a investigar Que tengo el vídeo de un niño que es capaz de permutar Su ser a otro cuerpo, mientras el suyo Y hace todo violento, en el lóbrego Espera un momento que me piense de que voy Sé que lo que cree es que soy un tolai Bueno, pero yo gusto así como doy Y además también te quiero dar por ahí Emanamos todos los días los mismos putos sentimientos Se crece un poquito a poquito según los pensamientos Si no me crees, dame otro intento Rodeamos una estrella con un movimiento giratorio Y nuestra trayectoria con esta es similar Rotatorio Expiratorio, rotatorio, este es nuestro puto consultorio No tenemos observatorio y carecemos de magisterio De ahí el puto misterio Como lo habrán captado mis chavales Que me habrán escuchado Y prima se en nombre bravo Amenaza pública cuando no voy de tipo manso De tipo frugal Espera, no será eso hacer el ganso Y tal cual como en Ciudad Brugal Hey, aquí suena mucho con la issue del Dr. Dre Y que lo que cree, ya no Juan Wannabe Te lo hago a lo viejo y te entra todo vértigo Miceláneo en mi cráneo Puede que mañana sea tu puto miráculo Que te cree, ya lo ve Hey, ¿a dónde cree que va? Te me acerca, te me acerca, pero te me va No te puede acercar, no te vaya a alejar más Pues yo soy el fénix que renace de cenizas Mmm, me tienes hecho trizas Pero tengo miedo que me las veas Porque sin duda que me las soplas Y ya no habrá más renacer Solo el puto de caer de un alma en el limbo Mmm, qué bonito Y puesto que el infierno adentro Yo no salgo de adentro Me gustan las llamas Controlarlas como títeres en mis sueños Yo no soy el diablo Solo soy el misterio Oye, mi mmm sabe a caramelo Ma el misterio del Edén Pues vivimos en Bexel Coge la confitura y ponte a lamerlo Saboreame la leche que te da mi caramelo Y dime que soy tu puto polluelo Que te lo juro, te lo juro Que te lanzo un conjuro Para que en tu mente me quede todo potente Yo así en tu amor perduro Y mientras tanto yo calpuro ¿A cuántos has de robar el corazón? Que esa es mi favorita merienda La octava enmienda de mi parienta Será pues hacerlo desde vez Me digo nenas a millones y les doy sus corazones Estamos enfermos, somos leviatanes Del amor esplendor, pues es el sopor Y la luna y el sol Cuando caen y se turnan los puestos De eminencia en el cielo Cuando no están Yo subo para arriba y me conviento enquila De sensaciones del ente Por el aire soy yo presidente Y lo puedo sentir Y lo puedo sentir Y lo puedo sentir Por el aire soy yo presidente Y lo puedo sentir Yeah Aki Mocho 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 Gracias.